No les voy a adelantar mucho porque obviamente los quiero invitar para que ustedes no se pierdan ese programa que es maravilloso. Súper feliz con esto porque de verdad que es un programa supremamente entretenido y para mí ha sido una experiencia muy linda. Ver crecer a cada uno de estos artistas tan profesionales y ver cómo no tienen un tope ni un límite sino que se superan cada día más y cuando crees que más pueden hacer si son tan tesos, pero no. Cada vez como que avanzan más y ser parte de ese proceso y de esa evolución de ellos, estoy muy feliz con eso. Por supuesto que no podemos tener la compañía del público que hace tanta falta, pero bueno, nos tocaba así para poder continuar. También una novedad que está Noeja Gris acompañándonos, Dieguito lo extrañamos muchísimo, pero qué rico también encontrar una persona tan bonita que llegue con una energía tan fresca, tan linda y con tanto por enseñarnos. Así que nada, Noe creo que ha estado en ese puesto, ha ocupado ese puesto y lo ha llenado muy bien. Es muy difícil reemplazar a las personas porque somos irreemplazables cada uno y Diego por supuesto que lo es, pero por lo menos Noe con su buena energía y con todo ha hecho que su ausencia pronto no se note tanto. Son muy parecidos de hecho en esas formas de ser y si hablamos de talento, ambos son muy talentosos, unos maestros. No, tapabocas no van a ver porque hemos estado super juiciosos con todo el tema. En realidad en el canal han sido muy responsables, nos han cuidado mucho desde que iniciamos con pruebas, tanto nosotros como todo el equipo de producción y por supuesto los colegas, los participantes. Y bueno, si nos toca es como que ese distanciamiento vamos a estar, van a vernos como por ya sentados en la misma mesa, pero vamos a estar separados por vidrios como cada uno en su cubículo. Los desplazamientos siempre estamos, está gente de bioseguridad ahí desinfectando todo el tiempo con todos los protocolos que se deben seguir. Los participantes también, el micrófono tiene, pusieron como una esfera donde permite como que no, de pronto ellos a la hora de cantar pues la salida y eso como que la inhiban porque con tapabocas es muy difícil cantar, obviamente por la respiración, por todo, pero sí, se han sido muy responsables con todo ese tema. No, sigo igual, sigo igual, yo no cambié como mucho en pandemia, yo solamente, bueno, de pronto digamos que jugaba un poquito más como con el tono del cabello, ahorita de pronto no tanto y quizás un poco más corto el cabello, pero sí juego con los largos, con los peinados, pero así un cambio radical, radical no.